Me viene muy bien que sea un matiné esto, porque esta canción la hice yo pensando en que está muy bien que exista música para dormir. Las nanas, ¿no? Me encantan las nanas. Pero no tendrían que existir canciones para despertarse. Siempre lo he pensado. Con lo que cuesta levantarse por la mañana. Ahora en los coles lo hacen, ¿eh? Que os ponen música que yo lo sé, que lo he visto. Digo, tendría que haber un género específico de canciones para levantarse con energía. Pues esto es esta canción. Aunque en realidad, por ser un poquito irónica, se llama Duerme, duerme. Pero no es para dormir, es para despertarse. La hice porque leí una frase muy bella que decía, por la vida hay que ir como dormidos, pero sobre una corriente de agua. Esto es boomista, ¿sabéis? Paradójico. Y yo pensaba, claro, como dormida, relajada, tranquila, pero sobre una corriente de agua, es decir, en constante movimiento. Y yo digo, todo bien, pero siempre un ojo cerrado y el otro abierto. Duerme, duerme. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!